Gobierno y Trabajo, doctor Juan Manuel Chaco, con objeto de establecer una información vinculada a la organización de las primarias abiertas de la provincia de Chaco el día de hoy, 12 de septiembre de año 2021. En efecto, como ustedes saben, nosotros tuvimos 453 de condiciones educativos abiertados, lo cual les fija 2.841 mesas para caracterizar el derecho a ejercer el desfugio por parte de 967.147 de aquellos insacciones. En ese contexto, es importante remarcar que el informe de la provincia de la provincia de Chaco hace una síntesis reciente, digamos, un horario del corte de 18 horas, que en el área metropolitana tenemos una participación cercana del 75%, en esas peñas 65%, en la zona de Bellán que es el 60%, en Chalata 75% y en Juan José Cateri 55%. Este es el informe de la provincia de la provincia de Chaco. También me parece importante remarcar que, en virtud de un buen tiempo, en el reinante hoy, en la provincia de Chaco, no ha habido ningún impedimento para el traslado de votantes por circunstancias de luvia, chacarrones o eventos climáticos que efectivamente pudiesen haber identificado dificultades para el traslado de un votante o de otro. Y en general, lo que podemos plantear es que la jornada cívica, así como ejemplar, va sin incidentes. La verdad es que la intervención de la provincia de la provincia estuvo vinculada a dos casos, en locales comerciales, en particular, en la presentación electoral, y un caso de un votante en una localidad que no va a haber detención y en un momento de ir a votar. El resto, no sabéis que entrar los incidentes de ninguna naturaleza, o sea, fue una corta masiva. Es que el plan democrático tiene paz. Es posible pensar, ya ustedes saben, que todos los votantes que estaban haciendo con el momento del cierre del comiso de 18 horas, efectivamente se aprobó un número con el objeto de garantizar que efectivamente pueda sustragar quien hace su derecho a elegir el gobierno. De manera que eso es probablemente lo que nos permita consolidar en las próximas horas la participación efectiva de votantes. Y en ese contexto, estimamos nosotros que, de acuerdo a las predicciones, podía superar, juradamente, 65%. Como ustedes saben, en un escenario, en una monófrosis que hicimos nosotros, planteamos del 54% al 73% porque eran distintos escenarios de participación. Y la verdad es que debemos reconocer que en primarias siempre la participación tiende a ser inferior, inclusive a generales, pero observamos que la participación democrática ha sido muy positiva. Eso por otro lado. Por el otro lado, como ustedes muy bien saben, en general nosotros tenemos que evaluar tres cuestiones o cuatro cuestiones licenciales. La primera cuestión es la participación. La segunda cuestión tiene que ver cómo se dan los resultados de las primarias. En el caso nuestro, del frente de todos, obviamente vamos a observar claramente los guarismos de la lista 501-R, el 17 de octubre, respecto al resto de las listas que participaron en la competencia electoral asociada al 3 de estos. Este es un primer guarismo de carácter electoral. El segundo guarismo es la diferencia cuantitativa existente lista por lista. Eso implica claramente una observación. Es decir, si la diferencia lista por lista es muy significativa, eso también determina una posición hacia el truco. Y en tercer lugar, así como los guarismos en cada uno de los frentes de alianza electoral, partidos, guarismos externos. Segundo, la diferencia entre listas individualmente. Y tercero, la sumatoria de las listas y sus correspondientes diferentes. Esos serían los cuatro temas de análisis con respecto a esta elección. Por razones obvias, no podemos ni siquiera efectuar producciones, tampoco plantear escenarios diferentes porque creo que no es lo que corresponde a virtud de la administración electoral. Ustedes saben, se va a tomar nota oficial respecto a la publicación de los datos. No obstante lo cual, lo que nosotros creemos muy importante mencionar es que tuvimos una nueva elección, una gran participación democrática, ejemplar. La ciudadanía concurre a ejercer el derecho al voto, lo cual es algo muy importante para el fortalecimiento en el funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas. En tercer lugar, como ustedes saben, en estas primarias agregiones obligatorias se da excepcionalmente en un tiempo de pandemia, lo cual es muy trascendente como hechos juiciosos en el sentido del funcionamiento estricto de los protocolos sanitarios. Esto es, el esfuerzo de cada persona de llevar su lapicera o lápiz, un álbum correspondiente, de poder llevar su documento de identidad, de cumplir estrictamente los protocolos sanitarios de distanciamiento social, de hacer cola general de cada una de las escuelas, de evitar la agregulación para preservar el distanciamiento social, de garantizar la higiene de manos y, obviamente, el uso obligatorio de valor. La verdad es que se ha cumplido regular y únicamente el protocolo sanitario. Por lo tanto, como gobernador de la provincia de Chaco, lo que quisiera es enviar un gran cambio de apoyo. Un saludo a todos los chaqueños y chaqueños, a todos los que ejercieron el derecho a votar y elegir, pero también a los que participaron como candidatos y candidatas. La verdad es que es un ejemplo de responsabilidad cívica y ciudadana que generaron las condiciones para que la ciudadanía pueda elegir quiénes efectivamente lo van a votar. En segundo lugar, agradecimiento a la justicia federal, a las fuerzas de seguridad institucionales, provinciales y, por supuesto, también a las fuerzas armadas, por el control ejemplar de la realización de otros comicios. En tercer lugar, un agradecimiento muy especial a aquellos quienes actuaron como fuentes generales, los que participaron activamente desde nuestras fuerzas políticas, pero, sobre todo, también quiero agradecer a todos, porque, en definitiva, la democracia es un ejercicio de responsabilidad que se construye con la capacidad de hecho con el gobierno. De manera tal que los ministrantes, distintas expresiones, frentes o alianzas electorales, también han dado lo mejor de sí para obtener un muy buen resultado electoral. En definitiva, cuando la gente participa, se expresa electoralmente, gana democracia, gana el sistema republicano democrático y gana las instituciones. Y eso es lo que más nos debe alegrar a todos. En nuestra parte, el gran compromiso nuestro es trabajar a partir de mañana siguiendo lo que tenemos en la agenda. Nosotros no nos detenemos, nos habilita ahora la cantidad de 93 inopresiones hasta el plazo de expedición de lo que prevé la ley electoral. Así que, es que somos mañana con mucha fuerza y con muchas ganas de seguir inaugurando, de seguir haciendo, porque esa no es la democracia ciudadana. Y cuando tengamos, efectivamente, la democracia electoral, haremos, seguramente, una conferencia de prensa haciendo el análisis correspondiente, pero, desde ya, estamos muy contentos, muy satisfechos, muy orgullosos de tener un pueblo con conciencia cívica, con conciencia política, con conciencia popular, con conciencia social, que participa, que exige y que, obviamente, contribuye al fortalecimiento de la institución democrática. Así que, quedo a la espera de cualquier pregunta que esté en el país. Gobernador, muchas buenas tardes. Fernando Martínez, de Chocos TV. La consulta es sobre la particularidad de las personas a día de hoy. Había grandes expectativas, no solamente con el continente de los protocolos de CDA, sino también con el medio inclusivo. ¿Cómo se lo va a preguntar? Muy bien, se cumplió necesariamente lo que estaba previsto. Y la verdad que es un ejemplo de participación cívica, ciudadana, del responsable de cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios y de todas las condiciones que, efectivamente, ocurrieron más que todos. Gobernador, buenas tardes. Marcela Bartel, de Radio Nacional. Teniendo en cuenta la alta participación de la ciudadanía en estos pasos, ¿a qué atribuyen ustedes esta conducta? ¿Y si tienen porcentajes de la participación de los jóvenes en esta elección? Existen 25.000 jóvenes, estimativamente, que se inscribieron de 16 a 18 años. Y, obviamente, los primeros de 18 años participan conforme al balón electoral en base a su publicatividad. Nosotros entendemos que quienes se inscriben voluntariamente deben participar. Y eso me parece que se dio y se da objetivamente hoy en las elecciones. Así que creo que eso es muy importante. ¿A qué digo la participación cívica? Desde 1983 a la fecha, siempre la misma calcineña. Este es el sistema político, la crítica a los dirigentes y, en su vez, a la participación ciudadana. Elección tras elección, como una toma de hacer estadística en 1993-2021, observará un promedio de la participación relativa del 73%. ¿Eso qué significa? Que frente a sistemas políticos comparados del resto del mundo, la participación argentina es muy positiva y la participación de la provincia de Chaco también. Siempre existen los candidatos que existen dentro de este sistema democrático y los que pretenden edificirse en coordinativa con las opciones del sistema. En consecuencia, siempre los que pretenden ingresar dentro de la agenda política justifican a quienes efectivamente lo representan. El problema central es que la historia determina que el progreso económico, social, material, y virtual de una comunidad, de un pueblo, se traduce en derechos, ejercicios efectivos de derechos, agestas, autoridades y una serie de elementos que cualitativamente la comunidad analiza. Entonces, cada uno de los ciudadanos o ciudadanas, analiza conforme a su conflicto. O sea, toda sociedad viene a ser heterogénea. Y al ser heterogénea, no existe un común denominador. Bueno, la homogeneidad no existe ni desde la perspectiva discursiva, ni tampoco desde la representación. O sea, hay heterogeneidad, hay matices. Por eso, el gran debate mundial es, si la hegemonía neoliberal que promueve los procesos de transestructuración y hegemonía cultural, no tiene una contrahegemonía en esta matriz múltiple del punto ideológico que se denomina populismo. O sea, el gran problema que ustedes observarán en el punto es cómo el populismo, como expresión de representación de actores políticos y económicos sociales, se traduce en la revolución democrática. En la Argentina, efectivamente, el populismo no asocio a movimiento nacional popular y democrático, trata de vertebrar, no desde una perspectiva ideológica, sino desde una perspectiva doctrinaria, es decir, de grandes principios, unidad de concesión con la unidad de acción. Eso es lo que ha hecho, históricamente, el derecho. Si uno toma, en 1993, a la fecha, uno puede observar dos vectores con capacidad de coalición, TJ y UCF. Ambos vectores, en 1993, eran representativos de casi el 93% del electorado. Y eso fue cambiando de un bipartidismo clásico a un bipartidismo moderado hasta una coalición de enfoque multipartidario. O sea, concretamente, lo que era un bipartidismo clásico, se transformó en coaliciones opositoras. Y esas coaliciones opositoras tienen liderazgo. Entonces, nuestra coalición opositora es un liderazgo. Y otra coalición opositora tiene otro liderazgo. Existen variantes, pero variantes que suman a la participación del voto. O sea, cuando uno mira abstención, es decir, no participación, tiene que verse en distintas características por qué no participar en ciudadanía. Puede ser porque es mayor de 70 años y no tiene obligación de voto, porque está a una distancia que no puede pasar, porque está enfermo. Una multiplicidad de circunstancias porque asume un riesgo de enfermedad. Es un tema de un votante que tiene un entorno racional para la toma de decisiones para no participar. La segunda cuestión es el voto blanco. El voto blanco no incide significativamente. Pero eso es un voto que puede tener efectivamente una visión antisistema y no cree en el sistema democrático y en la legislativa del sistema democrático. Pero lo cierto es que la Argentina muestra, desde 1980 a la fecha, un proceso de consolidación política basado, primero, en la reforma constitucional por consenso, en 1924. Segundo, que esa reforma constitucional por consenso determinó el artículo 78 de la Constitución Nacional en definitiva el territorio de los representantes de los partidos. Y tercero, eso es la tensión en democracia. En democracia hoy existe una tensión entre igualdad y libertad, entre representación y representatividad, entre legalidad y democracia. Eso es una enorme discusión y debate político, lo mismo que respecto al neoliberalismo como matriz hegemónica de base cultural de la política y una matriz contrahegemónica que puede darse a través del populismo. Por eso, el gran debate que existe hoy en el mundo, porque hay injusticia social en la agencia de cambio climático porque hay un problema de crisis de deuda y crisis financiera de base cultural de la política. Yo creo que eso es muy interesante porque he escuchado, movilí serenamente, multiplicidad de opiniones, carentes absolutamente de fundamento y de bibliografía básica. Entonces, ahora alguien que tiene formación de politólogos y de maestría en ciencias políticas, en general, para hacer un buen debate respecto a cómo el sistema político en la Argentina se expresa en democracia a través de un mecanismo de fundación de los ministerios de representatividad en donde, desde partidos fuertes, en materia de partidismo, se traduce en multipartidismo moderado hasta coaliciones opositoras que interactúan en busca de las políticas. Y la verdad es que la Argentina ha construido un sistema que tiene esta realidad. Porque la verdad es que se oculta mucha información en la Argentina. Por eso, me permito decir lo siguiente. En el año 1862, cuando Bartolomé Mitre fue presidente de los argentinos, de 1862 a 1868, el voto calificado, el principal 4% es barro masculino. Eso generó una tensión política hasta que, efectivamente, la incursión de luchas civiles y de protestas armadas que originó, efectivamente, la ley sastreña en 1912. Y después, lo que es muy importante, es el rol del peronismo y la vida política para la representación de los trabajadores, por un lado, en términos de movimientos preorganizados, y de los actores sociales emergentes. Pero también es un acto muy importante. Los votos femeninos, el 23 de septiembre del 2010, ampliación de derechos, y el voto de más de 16 años, que lo tenemos a partir de Cristina Fernández de Quim. O sea, lo que hemos observado, y también la Revolución del Miembros del Estado Colectivo es cuando le dio el voto a las personas que decidían en la capital. Entonces, es muy importante la creación de derechos, y sobre todo los derechos electorales, que induce a la participación y promueve conciencia. O sea, lo que nosotros vemos en la sociedad argentina es que el sistema político funciona. Que administra procesos de crisis, y no cabe la menor duda, porque las crisis se dan siempre desde los inicios de la autoridad. Las crisis son problemas de expectativas funcionales, y garantía capacidades de un nivel de efectivo, o de escenarios multiplexos y comisiones de gobernantes. O sea, que es un tema, ciertamente complejo, en la cuestión de discusión académica, pero es una muy buena oportunidad de nosotros preguntar para dar un debate a lo que hoy. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Gobernador. Hola, soy Antonio Marrola para el 147. Tengo dos preguntas que me gustaría que usted se calle sobre la pandemia. La primera es que, si bien dijo que se han desarrollado con total naturalidad las elecciones en el Tampaso en la provincia de Chaco, también se dispuso una alternativa especial, cerquearon la cantidad de misas para votar, la cantidad de locales también para que la gente vaya a votar, en el depósito del barco pandémico. Si tiene algún reporte, alguna cuestión que haya que aportar al respecto, en el protocolo, etcétera, etcétera. Y la segunda tiene que ver con lo que viene de acá a las elecciones generales, si los candidatos de todos los chacos van a ir a buscar el debate que no se vio mucho en esta parte de la campaña de comunicación, con las principales líneas subjetivas. Totalmente, no me lo agradezco si no están dispuestos de debatir. Segundo, la estructura de la Secretaría se cumplió en este y tal. La buena noticia que tiene la provincia de Chaco es la reducción a la ruta de la democracia. Hoy, la información preliminar, porque eso se va cargando regularmente en el curso hasta las cero horas de hoy, pero hoy tenemos 13 casos. Entonces, esto puede variar, pero ayer tuvo una cantidad muy poco significativa de casos, y el contagio promedio de la semana, esta que es la número 78-39, la que estamos ahora, puede estar por debajo de 40 casos o contagios diarios. Calcular, nosotros veníamos desde el 1 al 21 de junio, con la oportunidad de hacer 1.000 contagios diarios. Bajar a un promedio, puede ser un objetivo de 40 contagios diarios, es muy sencillo. En este caso, no es simple. Entonces, 4 contagios diarios. Y hay que ver exactamente los contagios diarios de ahora. Vean que eso es muy importante. Si nosotros observamos, Chaco tiene la particularidad de tener 11 laboratorios en red, de esa empresa, porque lo tiene en otra provincia, Argentina, en el modelo de organización, y en segundo lugar, tiene estudios de secuenciación genómica. Por ejemplo, esto nos permite ver variante Argentina, variante Manaos, que circulaba acá, con alto nivel de contactosidad, cuando se dio la crisis, desde el 1 de junio, al 21 de junio, con casi 400 camas ocupadas. Hoy, realmente, el número de camas ocupadas, es muy poco simple. Agarrón. A que va a quitar tanto los casos, porque... A la vacuna. Solamente el periodo de la vacuna, no a quitar tanto los casos. No, está bien, pero ahí yo creo que el tratamiento de vacunación, que llega cercano al 1.200 dosis, cuando uno mira la protección del tratamiento de vacunación, al 30 de septiembre, nosotros creemos que vamos a llegar a cerca de 1.400.000 dosis aplicadas, en primera y segunda dosis. Efectivamente, el tratamiento de vacunación, no es una protección sin ícono, para que nadie se contagie, pero, el tratamiento de vacunación, más cumplimiento del protocolo sanitario, más pasaporte COVID, está en el caso. Eso se da en todo el país, lo estamos viendo. Algunos lugares, registran la variante Delta, que es un dato relevante, hay que tenerlo en cuenta. Pero la verdad es que, cuando uno mira, localidad por localidad, nosotros, llegamos a tener 53 de los 61 municipios, por incidencia superior a 500. Hoy, tenemos ya 7 municipios, con incidencia superior a 150. O sea que, prácticamente, la tasa, lo que se denomina de AMC, o la tasa de contagio, es prácticamente inexistente. O sea que, realmente, hay que ver la protección, ojalá que nadie quiera que esto siga así, que estamos, la verdad, de par de bienes, las personas que están en entrenamiento comunitario, que están en torno a 20 personas, los internados, están en torno a 30 personas como máximo, estos, los datos se van, van variando por día, pero la verdad que, el plan de vacunación, ha sido claramente exitoso, nosotros queremos, que, vamos a tener el 60% de dosis aplicadas, a la primera quincena de octubre, doble dosis, o sea, pauta completa. De acuerdo a nuestras proyecciones, esto puede variar, en más o menos. Con respecto a, personas de 12 a 17 años, efectivamente, nosotros teníamos, la primera aplicación, que era, que indicaría 520 dosis de moderno, eh, con una meta de, de 2.000 personas, con, comorbilidades, entre 12 a 17 años, entonces, lo que hacemos es, hacer un registro, seguimiento, y la verdad que está funcionando muy bien, y eso es muy bueno. Así que, es muy bueno haber, visto, eh, en un escenario, de carácter electoral, la gente ha cumplido, extraordinariamente bien, el doctor sanitario, y también, los presidentes de Mesa. Yo cuando, voto en la escuela 41, cuando llegué, yo voté en la coche C2. Eh, efectivamente, había un presidente de Mesa, eh, y después, fueron agregándose, a los presidentes de Mesa, pero la verdad que, que, entre 830 y 845, observe, claramente, la, regularización, de la conformación, de las distintas Mesa, con, la participación de los objetivos fiscales. Así que, por eso quiero, agradecer muy especialmente, eh, a la justicia, para organizar, a la fuerza de seguridad, por cuidar, a los presidentes de Mesa, por cumplir su deber cívico, y a los fiscales de Mesa, por, eh, tener una actitud, militante activa. Gobernador, Eduardo Luis, la primera pregunta, tiene que ver, con lo que decía recién, eh, lo personal, cómo recibió ese primer mensaje, de, enero un día, donde hubo decesos, por poder de Chaco. Y la segunda, es si, eh, considera que, la elección de hoy, también, con incluso, parte de su gestión. Mire, eh, la motivación repotante, es muy simple, eh, por lo tanto, eh, lo que es necesario ver, eh, hoy, son cuatro puntos de análisis. Cuatro, y no confundiré. El primer punto de análisis, nivel de participación. Se decía que, la participación iba a ser extremadamente baja, estaba de control o no. Primera definición, contra los agoreros de la no participación, el mejor de participación. Segunda definición, esto es una semana, por lo tanto, hay que ver, el, el porcentaje, de nuestra lista, respecto a la lista, que confiden dentro de nuestro espacio. Bueno, no es lo mismo, tener 93%, eh, que tener, eh, 25%, o sea, hay que ver, si efectivamente la lista completa, o, la restitución de continuidad, porque, la restitución de la distribución, es decir, que va a estar 25%. Entonces, el escenario, por ejemplo, de un 93%, de respaldo, a la lista, que nosotros, apoyamos, bueno, eso, eh, fortalece, claramente, la participación. Tercer tema, la diferencia entre listas, si hay una, la diferencia de, una lista, la que, cada vez, el resto, por 20, 25 puntos, es una diferencia, la diferencia entre listas. Y tercer, cuarto, el tema de la, eh, diferencias por sumatoria del libro, porque la elección de la personalidad, es distinta a esta elección. Eh, a ver, uno puede tomar, datos objetivos. 2013, nosotros veníamos con una elección del 67%, 2011. 2013, 47, 41, elección muy competitiva, Rosas Minis, eh, la fuerza positiva. Y después, superamos el 60%, a 37%. O sea, que son dos elecciones diferentes. No es que, esta elección, determina, una proyección, mi acuerdo. Yo no lo estoy diciendo, que, eh, para nadie, eh, porque son dos elecciones, una elección distinta, la motivación del voto es distinta. Dentro de la motivación del voto está, eh, el que vota por, la obra que ha reducido su problema, el que vota por el aumento del sueldo, el que vota en contra, el que vota de acuerdo con el gobierno, el que vota a favor de las expectativas en contra los últimos dos años. O sea, la motivación del voto es múltiple, y yo creo que esto es muy importante para comunicar y traje que es, en la próxima elección. Estoy absolutamente convencido, de que, eh, nosotros, tenemos que trabajar, y esto es una responsabilidad, eh, de gobierno. de gobierno. Bueno, empezamos con el plan de 93 inauguraciones. Mañana, eh, mañana, eh, seguimos trabajando como, eh, si nada hubiese pasado, por una razón muy sencilla, porque, vamos a interpretar claramente, el mensaje de la zona, porque siempre es bueno mejorar. Eh, nosotros, creemos, eh, es imprescindible, tener la humildad para tener una lectura comprensiva del voto y su tendencia, y, por supuesto, entender que existen personas que, eh, exigen, eh, ciertas cuestiones que nosotros tenemos que preocuparnos por resolver, y tenemos que tener una sensibilidad, una mirada especial, y la capacidad de seguir haciendo. Buenas tardes, Gobernador de la Televisión de Master FM. La pregunta, dos preguntas, con respecto, si tienen ya la información, del porcentaje, eh, de votadas en el día de hoy, y si es que lo tienen, eh, la comparación con los últimos pasos, la próxima pasada, en 2019. Y la segunda y última pregunta, eh, tiene que ver si, eh, el sistema, el protocolo sanitario que se llevó a cabo hoy, se va a llevar a cabo en la próxima elección, el 14 noviembre. Todo indica que el protocolo sanitario debe llevarse adelante para el 14 noviembre, a excepción de que exista la disposición de la autoridad sanitaria nacional, de común acuerdo con el Consejo Federal, eh, de salud pública, el primero, el ministro, Carlos Luisotti, todos los ministros, y el nuevo ministro, de la Universidad San Francisco. Ahora que esa va a ser la resolución, con variados programas de la Universidad San Francisco. Por el momento, esto indica que el protocolo sanitario se va a dar. Segundo, respecto a la comparación, eh, como ustedes recordarán, eh, en el año 2019, se suspendieron las semallas abiertas a biotecías montaña, a nivel provincial. Se hicieron solamente las nacionales, y efectivamente, eh, eso también, después dio origen a una modificación del programa electoral, eh, que siguió por el movimiento de la fecha, para el 13 de octubre del 2017. nosotros creemos que son circunstancias distintas, eh, hay que ver el cierre final, digamos, por esos datos, hay que imponderarlos, eh, por escuelas, por, eh, por, eh, regiones o localidades, van a haber cuantos danos. El equipo puede estar, un poco por debajo, eh, de, de algunas, de las elecciones primarias interiores, pero, en general, está dentro del TACO 90. De esta forma, damos por finalizar la conferencia de prensa.